... Buen tiempo de conversación ya, como les había apuntado, vamos a centrarnos en Arrecife para hablar de algunas cuestiones que tendrán que ser debatidas en el próximo Pleno, así lo anuncia al menos Somos, que tienen que ver con cuestiones básicas, importantísimas, que es la calidad de las aguas del litoral, los no vertidos al mar y, quién sabe si, tal y como apuntan muchos científicos, que es el origen de este fenómeno que estamos viendo ahora en muchos lugares, en muchas islas, que es el de las microalgas, si siguiendo por ese camino llegaríamos también a ese fenómeno. Bueno, vamos a hablar con Borja Rubio, que es portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Arrecife. Borja, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Ustedes piden que se acabe con los vertidos de agua residuales al mar en Arrecife. Hay zonas que todo el mundo tenemos en mente como que se vierte, pero sigue siendo así y sigue siendo el número importante. Bueno, efectivamente, nosotros creemos que con el paso de los años se han reducido, pero todavía quedan los suficientes vertidos como para que tenga que haber una decisión del grupo de gobierno de Arrecife, junto con otras administraciones, contundente en este caso, para finalizar con cualquier tipo de vertidos de aguas residuales y aguas fecales al mar en Arrecife. Entonces, efectivamente, zonas como el Charco de San Ginés, zonas como la Punta del Camello, zonas como el Portonao, hay conducciones de vertidos residuales que se tienen constancia de que están sucediendo y que evidentemente utilizan el mar como si fuera un gran vertedero. No puede ser eso así de ninguna forma, ya no solo desde un punto de vista estético, que tampoco es lo deseable, sino ya por un tema de salud. Yo creo que es fundamental que el mar en Arrecife, además con un frente litoral de los mejores de Canarias, como tiene la ciudad de Arrecife, pues esté en las mejores condiciones y sumar las condiciones óptimas para el baño. Porque además, en los últimos dos años, tanto en 2016 como en 2015, la playa del reducto tuvo que ser cerrada al baño precisamente por encontrarse con una alta dosis de E. coli, que es una bacteria que se encuentra precisamente en las aguas fecales. ¿Pero lo ha detectado el número mayor ahora o simplemente es una cuestión que evidentemente hay que hacer y hay que revisar? Bueno, nos han llegado bastantes denuncias de bastantes ciudadanos, especialmente en la zona del Charco de San Ginés y también en Puerto Naos, en el Muelle, en la zona de la Marina de Lanzarote. Allí precisamente es donde hemos visto que últimamente hay un gran número de aguas residuales, que además hay vídeos, hay dataciones gráficas, en fin, de esto que está sucediendo. También lo hacemos alertado por la situación de las islas más occidentales de Arrecife, el agua canario, donde está el asunto de las cianobacterias, de las microalgas, que efectivamente parece que en las aguas residuales es donde realmente tienden a desarrollarse de manera más potencial. Y después, por otro lado, también un poco anteponiéndonos a una situación que, por ejemplo, se vivió en La Tiñosa el mes pasado, del cierre de la Playa Chica, y también con los antecedentes que tiene la Playa del Reducto, tanto en 2015 como en 2016, que se cierre la principal playa de la ciudad de uso turístico y también de uso para los residentes de Arrecife y Lanzarote, pues es preocupante. Y después, un punto de vista de lo que nosotros consideramos en Somos, el futuro que tiene que ser la isla de Lanzarote en plenitud, es decir, la idea y el proyecto que tenemos de isla y de ciudad, en este caso, de su capital. Lanzarote es reserva de la biosfera. Y uno de los parámetros de la reserva de la biosfera es, entre otros, que haya buenas canalizaciones de las aguas residuales y que los residuos, ya sean, en este caso, a través de líquido como el agua o ya sea sólido, tengan un tratamiento acorde con la declaración de reserva de la biosfera. Entonces, piden que se haga un diagnóstico. ¿En qué consistiría? ¿En que Sanidad del Ayuntamiento fuera a coger muestras, las analizaras y tal? ¿Y con qué fin? Porque el tratamiento de aguas, ¿es del Consejo Insular de Aguas? Sí. ¿O lo tendrán cedido allí, con el objetivo este? Efectivamente, nosotros creemos, evidentemente, hace falta un estudio en profundidad. A simple vista, podemos enumerar dos, tres, cuatro filtraciones de aguas residuales, de aguas fecales, algunos aliviaderos, zona de las cuatro esquinas, el charco, punta del camello, puede ser que también la central eléctrica de las caletas esté virtiendo también algún tipo de agua tratada, portonaos, en fin, dos, cuatro, cinco puntos que se saben, es vos populi, que pueden haber aguas residuales y aguas fecales que estén saliendo al mar. Pero es fundamental que se haga un estudio en condiciones con las personas capacitadas, con los técnicos capacitados, para saber exactamente si son los únicos que hay, si hay más y si hay más, pues qué hacer para cuanto antes eliminarlos, solucionarlos y darle otra fórmula para que no vayan al mar, evidentemente. Nosotros por eso decimos, es una responsabilidad evidente del grupo de gobierno de Arrecife, porque se están produciendo los vertidos en la ciudad de Arrecife, pero tiene que haber una colaboración interadministrativa, y eso interpela no solo al Ayuntamiento de Arrecife, sino también al Cabildo de Lanzarote y sus gentes, como puede ser el Consejo Insular de Agua, y también al gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Sanidad, que también tiene que tener una parte importante en esta cuestión. ¿Y qué recorrido le augura a esta moción? Porque, en fin, hay mociones que tienen más suerte que otras, está evidentemente con la sensación de que, bueno, es algo que tendría que estar hecho ya. Como bien dice, hay unos puntos muy localizados en Arrecife, que tampoco para algunas cosas sí, o para otras tampoco es tan grande, y debería de haber algo ya palpable, ¿no? Si ustedes lo piden es porque no lo hay, pero que en todo caso, digamos que es una de esas mociones realizables, o primera parte, aprobables, o ya la segunda, realizables, ya es otra cosa. Sí, efectivamente, nosotros entendemos que son cuestiones de sentido común. Nosotros tenemos una idea clara de lo que debe ser Arrecife, de lo que queremos para esta ciudad, y tratamos de plasmar, más allá de la ideología que tengamos, en cuestiones que sean útiles para el ciudadano. A mí me parece que todos los ciudadanos de Arrecife quieren tener un charco en condiciones, y todos los ciudadanos de Arrecife quieren tener un mar que esté limpio, y que no tengan la duda, cuando se meten a bañarse en el reducto, en cualquier otra playa de la ciudad, la duda de si el agua está en condiciones para el baño o no. Entonces, creo que es una cuestión de sentido común. También lo era, también lo era cuando planteábamos, por ejemplo, que en el último dossier de Ecologistas en Acción, Arrecife salía con unas partículas de contaminación atmosférica mayores que en otras zonas del Estado, y mayor de lo recomendable por Organización Mundial de la Salud. En aquel entonces planteamos, precisamente, y lo traigo a colación porque son cuestiones bastante similares. Planteamos una moción, precisamente, pidiendo que se regulara y que se hiciera también un diagnóstico sobre la situación del aire y la contaminación del aire en Arrecife. En aquel entonces se nos rechazó esa propuesta, sorprendentemente, pero esperamos que en esta cuestión, como el mar, además, es algo fundamental en la ciudad de Arrecife, porque es una ciudad marinera, eminentemente, y su frente litoral es, sin duda, la su joya de la corona, pues esperamos que sea aprobada y que sea llevada a cabo. Además, como digo, no es única y exclusivamente una competencia del Ayuntamiento de Arrecife, del grupo de gobierno en este caso, sino que también tiene que haber colaboración interadministrativa. Y estoy convencido, a través de la documentación, por ejemplo, que he podido observar, de dictámenes que ha hecho, por ejemplo, la Oficina de la Reserva Biosfera en el Cabildo, que, precisamente, creo que en el Cabildo esa oficina estaría, además, bastante interesada en participar, precisamente, en ese diagnóstico y en esas futuras soluciones. Bueno, pues, ¿eso se va a plantear en el próximo pleno? Será en octubre, al principio de octubre, el primer martes de octubre, si no surge nada raro, pero en principio, el primer martes de octubre, tendremos ese pleno ordinario de octubre, donde llevaremos esa emoción por nuestra parte. Nada raro, digamos, que lo empeore, porque cuando pasan cosas raras, no es a favor de, digamos, en este caso, de que se acerbe el pleno antes, sino que se celebra. Sí, después sería alguna cuestión de fuerza mayor, pero en principio debería, y además es lo que está en el acuerdo plenario, que todos los primeros martes de cada mes hay pleno ordinario de la Reserva. Aprovechando, ¿sabe usted algo del plan general, de dónde está, si ha llegado, si ya le han dicho alguna cosa más, si hay noticias de esa famosa mesa del plan general, que debe estar a punto de cumplir un año ya desde que se solicitó, no sé exactamente cuándo se solicitó, pero han pasado ya muchos meses y seguimos igual, ¿no? Sí, seguimos igual. Nosotros cuando llegamos a la institución teníamos un mandato, creo que de las personas que nos votaron, de sacar para adelante, de arrimar el hombro en la cuestión territorial, la cuestión de la ordenación urbanística de la ciudad de Arrecife, y desde el primer momento, a través de esa moción de la mesa de trabajo por el plan general, mostramos precisamente al pleno y a toda la ciudadanía, nuestra disposición y predisposición a precisamente sacar para adelante todo el documento. De aquel entonces a hoy han pasado una serie de cuestiones en las que se ha ocultado mucha información, se han incumplido los plazos de forma sistemática, no se ha dado cumplimiento al acuerdo plenario de la mesa de trabajo para el plan general, no se ha contado tampoco con la participación de los ciudadanos de Arrecife que han tenido que venir al pleno a quejarse precisamente por cuestiones que les afectaban y tampoco hemos tenido ningún documento relacionado con el plan general. Y ya vamos para casi dos años y medio desde que empezó la legislatura, por lo tanto creo que es un gran fracaso, en este caso del Consejo Responsable de la área, don Samuel Martín, un gran fracaso, porque creo que era una cuestión que además era fundamental para la ciudad de Arrecife y ya estamos pasando al Ecuador de la legislatura y no se ha planteado en absoluto nada, siquiera tenemos el documento, sabemos que está en una oficina en Las Palmas, igual que lo sé yo, que soy concejal de la oposición, estoy convencido que el resto de concejales del grupo de gobierno, los 13, tienen el mismo conocimiento que yo del plan general que en principio debería regular el futuro de la ciudad en los próximos años. Como ejemplo, en agosto del 2016 se empieza una campaña por parte del concejal responsable de don Samuel Martín de Coalición Canaria, planteando precisamente que era necesario aprobar a toda costa inicialmente el plan a mediados de agosto, el 20 de agosto, que si no iba a haber una especie de apocalipsis en la ciudad de Arrecife, que nadie podría abrir un comercio, en fin, que nadie podía tener licencias de nada, surgió una presión inusitada por parte del concejal, pasó ese tiempo, no pasó absolutamente nada, Arrecife sigue funcionando, siguen los comercios abiertos, sigue habiendo una concesión de licencias normal y el documento sigue sin estar. Entonces, da la sensación de una improvisación, una falta de planificación y al fin y al cabo eso todo está redundando en una desinformación que creo que está afectando muchísimo a la ciudad de Arrecife, que reclama un plan general, pero que reclama un plan general de verdad, para la mayoría social y no solo para unos pocos propietarios. Bueno, además, ahora el gobierno de Canarias anuncia inversiones en vivienda pública, para lo cual se precisaría suelo del ayuntamiento en el centro de salud de Argana, para lo cual se precisa habilitar el suelo, todo eso sin plan. Es posible, mediante una modificación, pero no sé, justamente el ayuntamiento de Arrecife no lo quiere, o el grupo de gobierno no lo quiere habilitar a la espera de ese plan. El plan no llega y dentro de poco caducan esas inversiones. Hay gente que piensa que el gobierno no lo hace a drede, promete inversiones sabiendo que no se va a poder ejecutar por el atasco urbanístico que hay. Bueno, no sé si el gobierno, en este caso, en solidario de coalición canaria en el gobierno de Canarias, tiene algún tipo de intencionalidad oculta, pero está claro que por parte del grupo de gobierno de Arrecife y por parte del ayuntamiento de Arrecife, no debería ser. Deberían poner toda la voluntad, precisamente, para que esas consignaciones presupuestarias que aparecen, por ejemplo, para este año corriente se implementen y se implementen en Arrecife. Y pongo un ejemplo para mí fundamental, que es que ya hay suelo, ya hay un convenio, ya hay un acuerdo con la Consejería de Educación, por ejemplo, en relación a esto de la puesta a disposición del suelo, por ejemplo, para el Instituto de Maneje. Hay 13.000 metros cuadrados en la zona de maneje para un instituto de enseñanza secundaria que ya ha cedido del ayuntamiento en la legislatura anterior y que todavía no se ha puesto siquiera una simple partida precisamente destinado a esto y en Arrecife hace falta una inversión muy importante en la educación. O sea, es que no nos ponemos de acuerdo, cuando hay dinero no hay suelo, cuando hay suelo no hay dinero. Es una, sí, es la pescadilla que se muerde la cola, pero a mí me sorprende la tibieza primero del grupo de gobierno de Arrecife porque nosotros hemos planteado precisamente que es necesario que se haga ese instituto a raíz de todo el asunto de la reconversión del Instituto Sonsamas, de Los Geranios, del Mercedes Medina y el cambio que hubo en el mapa educativo pedimos, oiga, plántense ustedes ante la Consejería de Educación del gobierno de Canarias y que en este año 2017 venga ya una partida destinada precisamente al Instituto de Maneje. El grupo de gobierno votó en contra de eso, votó en contra de eso y después la tibieza también de los representantes parlamentarios por la circuncisión de Lanzarote en el Parlamento de Canarias en este caso de Coalición Canaria y el Partido Socialista que levantaron la mano para aprobar los presupuestos del 2017 aún no contemplando ninguna partida destinada precisamente a esta cuestión, tampoco a otras cuestiones fundamentales para la ciudad de Recife como puede ser la residencia anciana y el caso ya, si me permite Jaime, más paradigmático de esta situación es lo que está pasando con el Centro de Salud de Argana porque hay precisamente una cantidad destinada, no es mucha, pero por lo menos para empezar a hacer la infraestructura que los barrios en este caso de Argana Alta y de Argana Baja demandan, y sin embargo por parte del grupo de gobierno no se ha querido hacer una modificación puntual del plan vigente precisamente para empezar a hacer esa infraestructura. Lo más probable casi con toda seguridad es que se pierda esa partida presupuestaria que hay contemplada y otra vez nos volveremos a ver con que la única alternativa que da el grupo de gobierno es que dentro del pabellón de Argana que está en situación de prácticamente de rumbo total, se incorpore una infraestructura anexa que haga a las veces de centro de salud. Lo que nosotros nos oponemos es en contra porque nos parece que los ciudadanos de Argana Alta los ciudadanos de Argana Baja y de toda Arrecife merecen centros de salud en condiciones. En cuestiones básicas como puede ser los servicios sociales, los centros de salud, la sanidad y la educación, creo que los ciudadanos de Arrecife merecen centros que estén, infraestructuras que estén en las mejores condiciones y evidentemente meter a las personas que necesitan ir a un centro de salud en un pabellón que está a punto de caerse no es la mejor de las soluciones. En fin, pues veremos a ver, estaremos atentos a ver qué ocurre con estas mociones y con el día a día del ayuntamiento. Borja, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y un saludo. Enseguida continuamos, será en la tertulia, este lunes nos van a acompañar entre otros Saúl García, estará también Víctor Duque para hablar de Arrecife, Mamen Fernández, de Nueva Canarias y Dani Cabeceras. Hasta el momento.